Al coronavirus lo podemos frenar entre todos y todos podemos hacer algo. Eso sí, dale mucha bolilla a algunos consejos. Por ejemplo, tapate la cara si vas a toser o si vas a estornudar, hacerlo así, de esta manera, hacerlo con el pliegue del codo. Lávate las manos frecuentemente y sobre todo quédate en tu casa por 14 días si es que volviste de viaje de algún país donde esté circulando el coronavirus. Es importantísimo que respetes el aislamiento. Si tenés algún síntoma como fiebre, como tos, como dolor de garganta, no vayas al hospital. Podés llamar al 107 en la Ciudad de Buenos Aires o al 148 en la Provincia de Buenos Aires. Si conoces a alguna persona mayor de 60 años y que está solo, por favor te pido que te acerques y le preguntes qué es lo que necesita, que se está esperando que le hagas esa pregunta. Si no tenés que salir por algo importante, no se te ocurra, no salgas, mejor quédate en tu casa. Si lo tenés que hacer, te pido que respetes ese distanciamiento social. Si tenés chicos en la edad escolar, explícale que esto no son vacaciones, que pueden seguir haciendo los deberes y pueden armar una rutina. Entre todos podemos prevenir el coronavirus.